Llegamos, bichos, al mercado, y todos han venido bien preocupados allí, estudiando, mamalice. Mira, Juan está bien confiado porque es sopefollas, y lo mismo le pasó a la Wendy, ¿en qué lugar quedaste? En el último copajado. Mira, yo también, bien confiada, y le ganó la Hegel en el nivel, la Hegel llegó más adelante. No vengo confiado porque nunca lo ha hecho tampoco, si ya lo hubiera hecho, hubiera sido más joven. Está confiado, no vas a creer que venía escuchando y le dice a Pei, le dice a Pei, como le tocó lo mismo que le tocó a ella la vez pasada, Pei si necesita ayuda, y me prego, ontale esta. Fíjate que a mí solo los violes me quedaron duros. Bien, bien duros. Pero lo que pasa es que no le diste mucho, mucho cocimiento. ¿En qué primero cocimiento? Ah. Es que primero han hecho la verdura, es muy pasmado, sabiendo que son rápidos que ablandan. No, mira, yo le digo, y yo le digo ese día, Juan, pero le hubiera echado primero, hubiera dejado que los frijoles se te ablandaran un poquito más baja, y ya le hubiera echado toda la verdura. Igual que la Wendy, todo bien raro porque acababa de poner la sopa, de repente ya estuvo y ahí andaba de mentira a todos lados. Ah, sí, y quiere la Wendy, hasta que ella me iba a ayudar, ay pobrecita la Camila, ella ya estaba feliz porque ya había terminado, ay la Camila. Y me iba a ayudar a ustedes, esas de chambrosa, que me la había puesto. Y me fueron a ayudar. Ah, pero de ahí llegó de repente. Y Camila se le pone tomate a la sopa, y no le ha puesto pues, le dijo él, no, no le ha puesto. Iba a lavar un tomate, se lo echó a la sopa, porque no le iba a echar tomate a la sopa. Te imaginás, hago yo una sopa igual que la que iba haciendo con la de gallina. Ay, no hombre. No, 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 no. Vamos pues. Hola chicas y chicas, me van a apoyar, verdad. Ay, Henry. Yo siempre las he apoyado cuando venimos aquí. Es por todo, sí, es cierto. Pero ahorita no podemos ayudarle. Gracias a mí también me hubiera tocado ese pe marisco el año pasado ayudándome, hubiera andado bien afligida. Sí, yo también. Sí, es el diablo también. ¿Qué se hizo el diablo? Ah, el diablo. Lo que pasa es que el diablo... Ay, pobreza. Mira lo que está. Va a ir estudiando. Va a cambiar lo mismo que estar de ese lado. ¿Quién le puede que se estudiaba así el diablo? Mira ahorita. Ok, perfecto, vamos bien. Eso. ¿Y esa lista vos la hiciste? Claro, hija. ¿A quién le fui a dar a pedir la receta? Mire, 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 lo que me hacía el profesor antes. ¡Felicidades! Felicidades. Elote, el wiki. El sello, a mí no, a mí solo me ponía mucho platica en clase. Un tucán. Lo que ibas a hacer y le dijiste que te diera la receta. Ojalá que no la vaya a dejar abajo porque ella le ha estado diciendo y si no hace las cosas bien, pobreza. Cuando están cambiando, pueden cocinar todas. Yo les digo, pues, sí, saben cocinar. Yo andaba afligida, pero gracias a Alipa que me prestó el teléfono me dijo, aquí ve la receta en YouTube. Ah, sí, es cierto. Sí, para la noche estaba yo pensando. Ah, sí, siento como, este no tiene teléfono. Alipa, decíle que te regale uno, tiene dos. Y si es pasmado, va, porque en qué te tocó vos. Sopa de río. Va a creer que la receta de la, de la, ¿cómo se llama? Le está buscando. ¿De quién? ¿De quién le tocó la sopa de? De la Nayeli. Ah, la Nayeli. Ah, sí, de la Nayeli hizo sopa de río. ¿Cómo la va a buscar si yo no la di? No ha subido la pira hasta ahí. No, no ha dado la. No, pero a mí no me enfocaron. Ah, bien, hasta ya terminaron. Es que no tiene teléfono, vieja. No, 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 no. ¿Por qué cree que todos venían pendientes en el teléfono buscando las recetas? No, 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 no. Papo, no dice que va confiado porque estuvo al pendiente de mi sopa. Yo le van a confiar en mi sopa, no así. Tengo que decir que yo me fijé paso a paso lo que Juan iba haciendo. Pero, ve, mira. Es que quiero hacer aquí este, un menjulje va, y yo no sé si es esta cosa. ¿Usted sabe? Más o menos, ¿pero voy bien aquí o no voy bien? Ahorita se le puede ayudar. ¿Pueden preguntar? A ella sí. ¿Algún toquecito así exacto? Consome. ¿Consome va? Sí, consome aquí, ¿eh? Orégano, cilantro, el toquecito. Rico, ¿ah? Olorcito. Sí, porque a la gente le puede preguntar. Sí, papi, está bueno, está bueno. A otra gente le puede preguntar, pero nosotros no te podemos ayudar. Nosotros no te podemos. Yo siempre me gusta preguntar a la gente. Gracias, decíle. A ver, ¿qué tiene el destino? ¿De qué? Ah, ya va a hablar de los hechugos, de los pillones blancos. No, lo que pasa es que... Y a ella le han mandado a comprarle las cosas a papi. Lo que pasa, Heidi, que para mí la vez pasada me tocó la sopa de costilla blanca, el frijol de blanco. Y entonces Chuga me estaba diciendo, me estaba haciendo burla. Ajá. Y yo no iba a pelar uno por uno. Y cómo vino a tocarle a él la sopa de la que a mí me tocó. Es que ya es el destino, ya es el destino. Cada cosa que yo hago... Mira, mira a Paterna le tocó lo que le tocó a la Nayeli la vez pasada. Ajá, ya es el destino, ya ves. Eso le dije yo, él me dijo así, mi amor, me dijo. Oye, Nayeli. Oye, Paterna. Y a usted el destino la quiere ver con Choco porque le tocó la sopa de puche. No, no, somos amigos. Vamos. Que yo le digo que el destino es que le tocara la sopa de sugar a la Camila. Ajá. Y entonces yo le digo, sí, igual que lo que le pasó a Paterna. Que la de Red le tocó a vos la vez pasada y dice que te dijo a vos. Ay, ya es el destino, mi amor, sí, dice que le dijo. Ajá. Ajá. Ni quien me dijo nada. ¿Otra coincidencia cuál? ¿Lipe? Ah, no, a Juan con Liz. Ajá. No, porque yo no puedo hacer ni él. Mirame, la vieja con Henry. Ajá, sí con Henry. Ajá. Ahí el destino hubiera tocado con la Wendy, sí. Ajá, la sopa de pollo. A Juan le tocó la sopa de pollo. A Juan le tocó la sopa de pollo. A Juan le tocó la sopa de pollo. A Zafo. A Zafo con la Gabi. Y vale, 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 vale ver la receta y eso es la más fácil que puede ver la sopa de tortillas. De sopa de tortillas, sí, eso, sí. No, y ahí estaba diciendo que son fácil, pero anda, anda, anda. La Jenny, la Jenny nos hacía una sopa de tortillas bien ricas. Ajá. Pero la Jenny nos hacía una sopa de tortillas bien ricas. Henry, ahorita puedes pedir ayuda, por si acaso, pero a otra gente, a nosotros no. A mí me han aguantado comprar las cosas de chuga. Ay, tiene que comprar las cosas de chuga. Ay, yo le fui mal la vez pasada. Hola. Hola. Aquí venimos otra vez. Ah, bueno, miren, de todo. Bueno y barato. Ya no terminamos todo lo que llevamos la otra vez. Usted, ay, le voy a avisar. Ahorita compre lo de chuga, no es algo. Ay, qué ojo, lo que más, yo no quería venir. Y nos dice que le dijo, nos dice que le dijo, le dijo, este, papi, no me voy a comprar otra cosa para hacerme el mal. ¿Quién? La Jenny le voy a tomar la ayuda, Henry, porque a mí como mamá va a comprar el montón. No, es que sí anda preocupado, yo no sé lo que hacer. No le voy a hacer con ayudarle en eso, de las cosas, no, no. Sí, que ella es aquí, yo puedo hacer mala, pero, yo puedo hacer mala, pero hacerle. No, pero es ni... Sí sentí, sí sentí. No, 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 pero no es por eso. Míreme, yo quisiera hacer mala a chuga, pero no puedo, como yo le voy a llevar algo que no es. No, es que de llevarle las cosas que sí es. Ajá, es diva. Pero ya a la hora de las horas de ayudarle. No le puede ayudar. Lo que pasa es que... Pregúntenle a la Wendy. A la Wendy. A la Wendy. A la Wendy. A la Wendy le ayudaré a hacer una super marisco. Con el apuesto de pollo. Lo que pasa es que, mírale. Yo por esto no estoy ayudando porque yo no sé qué es. Los bichos tienen desventajas porque aunque nosotros queramos ayudarle, no podemos porque no podemos cocinar. No sabemos. Ajá, lo que nos... Les tiene que ayudar a alguien que sí sepa, pero no se puede. Nosotros no, bueno. Bueno, yo les voy a dejar un ratito, voy a ir a comprar. A comprar, vaya. A mí siempre me gusta tener aguacate en la casa porque me da mucha hambre a veces. Después me voy a tener aguacate, yo voy a comprar aguacate. Comprar aguacate. Esa es remolacha, va. Sí, es rica. En ensalada, sí, es rica, ensalada con papá. Ah, la rusa. Sí, es rica. Mi mami siempre me metía a eso, que para la sangre. Sí, es buena para la sangre. No, fíjate que siempre que me daba verduras porque es que le gustaba que uno comiera como de todo, va. Ajá. Y yo le preguntaba, pero para qué bueno es esto? Y ella me decía, ah, para el pelo, para la cara, para... Porque yo estaba comiendo chufles, estaba comiendo, va. Chufles. Y bueno, comérselo en esa cama, y esto para qué es bueno? Para el pelo, le digo yo. Pero así me terapiaba para que yo comiera... Para que se comiera la verdura. Para que comiera la verdura. Sí, vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a ver. Ya, venite ahí. Hay que comprenar. Ando viendo y me alcanza para construir. Y quiere comprar pollo, tortillas, aguacate. Y grave, de todas quiere. Ah, una crepa y solo cinco dólares. Siempre que venimos, la Wendy siempre compra pollo. Sí, sí. Mira, mira qué preocupado están. Mira los. Ay, quiero uno de esos. Es que como le tocó la de tortilla por eso. Mira la Nayeli. Qué preocupados. Mira, nos dice, nos dice la Katy. Mira los bichos que más más preocupados allá. Y no, pero yo te diemos, me quitaban pues. Puedo comprar una para así. Qué rico. Es de relajarte. Mira, ¿sabes por qué los venimos a relajar con fresquitos? Ajá. Para calor, porque hay un calor. Eso lo he mandado a comprar fresquitos. No habían preocupado. Mira, si estás haciendo, si estás haciendo en Iver. Sí, mira, estos dos son los que están más confiados. Porque vi que les ha tocado la mamá. La de pollo y la de tortilla. No cuesta, no cuesta. Denme permiso, pues denme permiso. Denme una de maracuyá. No te confié, Juan. Yo revisando la pollo. Vos tampoco. Mira, no le vayas a echar azúcar. Fue, denme permiso. Más que a la Gladys le fue a preguntar. A la Gladys le fue a preguntar. No, pero no encontré. Dime, la bolada es en el super diablo. Pero aquí hay algo bien, muy importante. Lo que va a comprar el diablo, la panza y todo eso. Ah, ya lo compraste. ¿Cómo pasamos allá? Había aquí. Ay, semillas aquí. Miguel, seguro que solo eso te falta que comprar. Solo licuado verde. ¿Solo eso? No. Ay, ya. No importa si quien te compre.